Y que perro vatos, ¿cómo están? Porque estoy bienvenidos a Tell for the Border, así que voy a ser el lupa pirata, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Vamos a... ¿Qué es eso? Vamos a preguntarle pues Eh... Uh, ¿por qué te preocupes? No, 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 en la ciudad. Porque estás caminando tu gaspilio a mi ciudad. Te atrasando la tierra, subiendo la tierra, subiendo los espadernos, y cuando los espadernos vienen, las personas se matan. Desculpa, no. No. You're Hyperion. You egg-suckers ruin this town, you know that? Atlas were bastards, but at least they had the good sense to fail. When Jack came in, he turned everything to smoke. Listen, all we want are directions to the world of curiosities. That's it, okay? We get that, and we're gone. Gone, huh? Hey, little man. What's in the case? Oh, that's it. Hey, kitty cat. Show us what's in the case. Let's go, asshole. Chat. Okay, now, look. Before we get all bent... Is there, like, a convention or something? Oh. Bandits. You know what we got here? Breathe. Do they got a couple of Hyperion Warmongas, gentlemen? The bot. Event. Prime it. All ready. Really? Just... What? You're that little bit. I'm here. Okay, but don't go bananas. These things aren't cheap. I'm on the right. Is there... Do you know what we do with Warmongers? Do you know what we do? Should we tell them what we do with Hyperion Workers? Who is that? Priest, come on, just get it. Granadas A lanzar Tranquilo we La vas a pelar Ya 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 Aguas Olale we Oh Got quiet all of a sudden No que tiene tomate ahí Hola Hola Peso tierra Si ¿Qué se quiere? Muere perro ¿A dónde vas bitch? Se masacra ahí Hola ¿Qué hace gordo? Oh La granada ¿Qué pasa? ¿Hijo? La granada ¿Qué pasa? La granada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Woo! ¡Wat's up, Bench! Bueno, ahora sé por qué estos costan tanto. ¡Ahí, cabrón! ¡Oh, puta madre! ah que hago no manches ah no más okay perro se las tengo ¡Hala mierda! Nos la sacó un puta a eso. ¡Ay, ay, otro gordo ahí! ¡Chinga! ¡Hala mierda! ¡Los huevos! ¡No! ¡Ya! ¡Hala mierda! ¡Los putos ojos! ¡Hala mierda! ¡Hala! ¡Hala mierda! ¡Hala! ¿Hala mierda? ¡Hala mierda! ¡Así que fuera un paro! ¡Que malvado! ¡Halaупra! ¡Hala un paro! ¡Hala un paro! ¡Hala un paro! ¡Ahí está el bat! ¡Ahí está el bat! ¡Ahí está el bat! ¡Ahí está el bat! ¡No sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo! ¡No sé qué estoy haciendo! ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Circumstances analyzed? ¿Qué es lo que? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Ay, güey! ¿Ves? ¡Así de fácil! ¡Fatality! ¿Y ahora? ¡Fatality! ¡Uh, thanks, Luterovac! ¡Fatality! Wait, what? ¡This is totally uncool! ¡Why must the universe punish the good?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Please! ¡The metal is brilliant! ¡But the spirit is weak! ¡Come on, Reese! Just tell it to run! ¡The self-destruct option! ¡Destruir! ¡Let me go! Ok... ¡Fatality! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Ok... jeje... ¡Mamperras! Eh... auto... ¿Qué hice de destruirlo? Me llamaré a mi primer nacido... Loaderbot Le dije para poder matarlos pero... No... No... Probablemente no... Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... No... ... ... por algún motivo. Pero para esos hombres, a lot de esos hombres... ¡It es ahora! ¡Hemos llegado! I mean, sus... los brains... ...es como... como... como snot. Sí, ok, eso fue malo, estoy agree, pero... ...entonces acabamos con esto, y eso no debería haber pasado. Al menos ahora sabemos que podemos lidar con nosotros. Si, ¿qué? Si los brains se oscura de los nosos de gente? Bueno, básicamente. basically I guess you sort of have a point somewhere in there all right let's just find this guy August by the key ay que es esto vayme aguantame aguantame ay que ya regrese regrese vamos a ver que pedo aqui wow como un museo o algo asi toro simio a ver ala este tambien mamado a ver a ver el doble de brazos el doble de dirección ok que padre que es esto hombre sentado semane que you know the stuffed animals was one thing but this is taking a turn I really don't want it right this way to the world's famous hall of pandoran luminaries come face to face with icons of the planet's turbulent history and hear how each met their grisly fate please watch your step and marvel at some of the unexpected ends of life's grand design there's nowhere else to go come on let's just get through it ahhh huevo la hueva oh boom 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 Boehm fue el primer maestro de Capitán Flint. Como su nombre su nombre es subtilmente, Boehm disfrutó de hurlar los explosivos causticos y hacer que las cosas se desplazen por cualquier manera necesario. ¿Quién está aquí no? Tandoran residente y connoisseur de cocina, Shade, fue mantenido en alta estima por sus vecinos en Oasis. No en lo menos lo malo, él será perdido. Yo realmente no me gusta de esto. No, yo recuerdo de este tipo, él es una mierda. Era un estudiante científico que trabaja con Hyperion, Profesor Nakayama estaba obsesionando con clonación de Jack, a quien lo llevaba con la felicidad. Estaba matando por la estima. ¿Tiene que se reunirse? Debería ser más traumatizado de lo que yo. ¿Eso es mi inventario? Ah, ok. Ok, vamos. Ahí está morra, qué pedo. El liderazgo antes del líder del Crimson Lance, Comodont Steele. Su liderazgo llegó a un fin cuando se fue despejada por una tentaca monstruosa. Alá, mal. Ella murió después una vez después de haber sido resurrecido como una especie de un tipo de ciborgue. ¿Puedo simplemente seguir con esto? ¿Un zombie robot? No, mam. Es que... No, está chingón, eh. Eh... Pues... ¿Vas a tocar? ¿Bueno? Eh, estos putos tienen una... la llave. ¿Qué pedo? ¿Es su cerebro? Ah, es una zombie. Es una zombie robot. ¿Este puñata qué? Ok. Hacia casa de rebelde. Aquí. Plaza podrida, eh. ¿Segura? Aguanta. Los pies. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no me hagan aquí? Eh... Esta... ¡Hala mierda! Con esa pinche cara, bueno. ¿Cómo estás? ¡No genial! ¿Es una... ¿Cuál no? No, no, no. ¿Es una vez de... ¿ everes? ¿Por qué? ¿Por qué pretendías ser muerto? ¿Por qué? Ah, ¡a la vez! Oh... No, 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 no. Si, no, no. ¿Por qué hagan aquí? ¿Por qué hagan aquí? ¿Qué hagan aquí? ¿Por qué hagan aquí? No, 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 no. Al están, ¿por qué hagan aquí? ¡Es una gran buena, está... ¿Por qué? No, 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 no. Soy Shade, y este es mi mundo de curiosidades. Déjame decirte de la verdad, que estoy muy desculpando que los trabiendo jóvenes de gente de aquí tienen que witness esto en tan triste disrepair. Time puede tomar un tol, ya sabes, y en más cosas que uno. Pero, unfortunately, estamos cerrados para renovaciones. Pero eso no significa que tienes que ir, por supuesto, ¿no? Quiero decir, podemos hacer otras cosas. Estamos buscando un hombre en Augusto, supuestamente nos reunimos aquí. ¿Sabes algo sobre eso? Oh, claro, claro, ¿por qué no lo dices? ¿Hah? Estás tarde, en realidad. Sí, lo sabemos. ¿Sí? Si quieres comprar algo extraño y ilegal, este es el lugar para hacerlo. Chato, loco. ¿Te dicen al guapo? ¿Qué? Bueno, gente, hasta aquí el gameplay de hoy de Teld for the Border. Ya saben, si les gustó, pues compártela. ¡Favorita! ¡Suscríbete a este video de este gran juegazo de Teldtland Game! ¡Ya saben, cuídense mucho! ¡Suscríbete a este video de Teldtland Game!